FACUNDO LOPEZ SATORI Más allá del desarrollo personal Porque me sirvió un montón, al principio Cuando me dijeron FACUNDO tenés que ser candidato Yo no les miento, yo lo he hecho Hasta que di si iba a ser o no Creo que hice un pozo entre la pieza Y el living de mi casa de lo que caminé Y de vuelta Miedo La expectativa de que uno no esté preparado La prensa por ahí La comunicación suele ser hasta Che, van a decir esto de mí No van a decir esto de mí Vos tendrías que por ahí empezar a cuidar Tenía 29 años, 30 años Entonces Y el miedo sobre todo a la formación de uno Estoy profesional, me especializan esto Tengo el equipo, no tengo el equipo La gente me va a creer Estoy preparado para salir a los medios Y créeme Y ahí recomiendo Al que esté por meterse es hermoso Primero te das cuenta de que Esa criminalización que tiene la política No es tan así Mucha gente te dice Hay que meterle porque realmente Tenemos que transformar Porque si nadie se mete Vamos a seguir igual Somos todos cómplices Digamos Pero al principio miedo Y yo le decía a la gente Estoy con miedo Pero en ese momento Estabas dedicado todavía a los medios Tenía tu programa No, no, no Ya estaba trabajando De lleno en la campaña de Alex Para gobernador De Alex Ziegler Y ahí cuando comienzo eso Tuve que cortar el 2015 Por una cuestión ya de coherencia También porque se vuelve muy difícil Mirá que yo va A mí me encantaría entrevistar Pero imagínense desde otro lugar Siendo candidata Y entrevistando a otro candidato Es como que no Se entiende Y después Es hermoso Después te reí Porque terminaba aprendiendo Y decís Güey Desde empezar a decir Che La otra me decían ¿Por qué te empezaste a subir A los colectivos? Y porque me daba cuenta Que íbamos a los barrios Por ahí Y a organizar reuniones Porque uno no sabe Viste Iban 15 personas Un referente Y por ahí esas 15 personas Que iban Pero tenían necesidades genuinas Digan Mirá Facundo Yo necesito esto Lo otro Y nosotros Teníamos un mango Para hacer campaña Entonces me decían Chapa Esto para Que vos decís Son necesidades Y después decían Che Para la gente viene Más que para escuchar Una propuesta Vienen porque ellos ven Que acá Se les puede solucionar Algún problema Que tienen Y decían Y nosotros no lo podemos hacer Por lo menos En corto plazo Y siento De que De que lo estoy De algún modo Condicionando Porque vienen No Escuchan una hora Y entonces dije Bueno ¿Dónde empezamos ahí? A los colectivos Que un público Que cada 15 minutos Va cambiando 10 minutos Te escuchan No tienen ningún interés Van Y me daba cuenta Que con la suba En ese momento 5.40 Hasta en los recorridos Largos Cambiaba el público Y yo Tenía efectividad Claro Estabas con mayor público En corto tiempo En corto tiempo Que podían escuchar Mis ideas Que llegaban Hay muchas estrategias Si uno visualiza Estrategias Las llamamos nosotros Estamos en comunicación Sí, sí, sí También Si uno visualiza Las redes sociales Y no sé Qué tanto Creo que poco Lo han aprovechado El tema de redes sociales ¿Qué hay detrás de eso? Hay un cambio Hay un cambio Generacional Muy fuerte A mí me pasa Hoy que Instagram Yo realmente Para mí es Un desafío Yo no tengo ni ganas A veces de usar Pero sé que tengo Que aprender Digamos No es una cuestión Opcional Esto de decir Hay a veces Que cuando a mí me toca Asesorar a gente O políticos Que son De 50 para arriba A mí no me interesa Es que no es una elección Vos tenés que estar Digamos Esto no es democrático Vos tenés que estar En las redes sociales Es el medio De función masivo El más económico Y el más personalizado Porque conocen tu opinión Y para mí Que tengo 33 años Es un desafío Vos me decís Twitter Me cuesta tuitear Me cuesta traer a Instagram Siento a veces Que dejo el teléfono Lo pongo en modo avión O lo dejo durante 6 horas Para estar con mis amigos Y poder conversar Porque si no Se vuelve esa dependencia Decís Che loco Que vamos a armar Un grupo de Whatsapp Para hablar acá Fáculen un poco De la actualidad ¿Qué proponen hoy Desde Libertad Valoriza y Cambio? Ser una alternativa De construcción A la renovación Al gobierno Que está hace más de 17 años En la provincia Con transparencia Creo que es uno De nuestros lemas Digamos Equidad social Debemos Dejar de ser La provincia Con mayor Deserción escolar Que para mí Esto es estructural Porque la gente Me dice Che, pero ¿Por qué? Somos la primera provincia Que los chicos Entran y dejan a la escuela Primero la formación De área de ese ciudadano Lo que duele Y segundo Como herramienta laboral Que después La escuela Es una formación Para desempeñarse En el campo laboral La pobreza estructural Debemos El desafío De construir Políticas públicas Para que ese abuelo Que vivió En situación de pobreza Padre Hijo Lo deje de ser Los índices Todavía siguen siendo Muy altos Siempre se mejora un poco Esto también tiene que saber La gente En cuestiones Por ejemplo Porque a veces Escuchan al opositor Che, loco Pero vos sos opositor No No, no La mortalidad infantil Nosotros vamos bajando Hay cuestiones estadísticas Que se van bajando Las soluciones habitacionales En la provincia Son la segunda Después de El gran Buenos Aires Entonces Hay cuestiones Que son positivas Pero creo Que Desde nuestra idea Hay cuestiones de transformar Que son gigantes Yo lo decía Yo nací en Villanueva Y no había asentamientos Y en el año 84 Ahí iba cuatro Cuatro asentamientos Y hoy hay 72 en el municipio De posadas Entonces La pobreza Y esto es sistémico No es solamente Misiones Es sistémico Esta desigualdad Que se va dando En el mundo También Que hace Que uno tenga Que tener herramientas Para construirla Si uno observa Declaraciones tuyas En estos días Digamos Tiene que ver Un poco De esto A asociar El gobierno nacional Con el gobierno provincial En algunos aspectos Pero cuando decís Diferenciar Diferencias solamente A la renovación También se tiene que Diferenciar En algunos aspectos De cambiemos Estando incluso Sí, por supuesto Por supuesto Porque cambiemos A ver Nace de la diversidad Carrió Sanz Macri En su momento Fueron a unos pasos Y esto Por ahí la gente Que está escuchando Ideológicamente No es lo mismo No es lo mismo Alguien que viene Alguien que viene Del pro Que viene Del radicalismo Como que viene De nuestro espacio Digamos Tenemos formaciones Intelectuales Pero ellos son distintas O de opiniones De distintas realidades Sociales distintas Y por eso Se da ese choque Que a veces Es fuerte A mi me dicen Frigerio Vino hace dos semanas Y era una mesa De cambiemos Donde él toca El tema De decir Somos socios De esta gobernabilidad Y la renovación Es un socio Y a ver Uno entiende El trabajo en común La gobernabilidad El trabajo en conjunto Que hasta me parece Que está bien Porque son instituciones Y de hecho Debería ser así Pero no confundir Gobernabilidad Con impunidad Con instituciones Que no son transparentes El poder judicial Nuestro es Altamente dependiente Esto lo sabemos Digamos Quienes son Los ministros Que tenemos El superior tribunal Que también Fíjese Como soy opositor Y le mandé un mensaje Al gobernador Felicitándose Por Liliana Picasso Que la nombró Como nueva ministra Pero anteriormente Hay casos Que no me gustan El sistema electoral Que nosotros tenemos Y uno dice Che que tiene que ver Esto por ahí Con la pobreza estructural Si Misiones Tiene 75 municipios Y los 75 Los gobierna El mismo partido político El no tener diversidad De pensamientos Representando las minorías Va a ser muy difícil Que salgamos De ese modelo De pensamiento hegemónico Hablando de esto Subiste un video A las redes sociales Diciendo Bueno Esta es mi opinión Dentro del partido Los demás integrantes De tu partido Piensan igual Que vos Se diferencian De la renovación O puede que ellos También se asocien No, no, no Nosotros tenemos Desde ese lugar El partido Tiene una visión clara Que es No somos parte De este gobierno Pensamos construir Herramientas Y tenemos herramientas Para hacerlo diferente Si ese video Que vos lo diste Por ejemplo Me trae muchas críticas Desde Asesores políticos Fajundo No te metas En ese mundo Porque no está bien No podés salirle A contradecir Al ministro Del interior A cambiemos Fijate que tenés Sos joven Y le digo Me sale del alma No puedo Y por ahí Siendo joven Y saliendo A discutirle A un ministro Vos hay que hacer Te cierro puertas Porque esto es así La política no es gratis Es un deporte caro Hasta lo que uno dice Pero Además teniendo en cuenta La ascendencia De Alex Yeller Digamos Uno de los referentes Principales del espacio Si Alex Que es A ver Bastante Rebelde En el modo sano Si se quiere Cuando sale De la renovación En su momento Porque él entendía Que tenía que haber Primarias abiertas Simultáneas Y obligatorias Que se tenía que Democratizar el lugar Y llega un momento Que cuando él sale Desde ese lugar Nosotros Yo gringo Perdón Alex Gringo Vamos 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 Si acá no hay No hay diversidad Si la gente no se banca Que nosotros pensamos Distinto Y si pasa lo mismo Con Cambiemos En esta instancia Y si Si Facu Tomaremos la misma decisión Digamos Si Cambiemos Dice Mirá Los candidatos Se eligen Desde Buenos Aires No Las opiniones De los integrantes No van a ser respetadas Y no es consenso Sino imposición Y yo creo que no No va Digamos No va porque A ver Habla Facundo López Artori Tiene 33 años Y a mi me gusta Lo que hago Amo Amo Creo que la política Es la herramienta De transformación Entonces si me dicen Che loco La decisión No la toma O la toma Otro Y no podés Ni opinar Y bueno No sé Me dedico A trabajar En la chacra O construyo Mi espacio político Y por ahí me dicen Che Y como vas a hacer Para financiar tu campaña Porque realmente Esto pasa también Y no sé Vamos a ver Hoy Gracias a Dios Existen las herramientas Sociales Pero no Demasiado me gusta Lo que hago Para que Para que me vengan A decir No, no tenés que hacer No, no tenés que hacer Amo lo que Ahora Hay una Digamos Una cierta cosa Dando vuelta Para no preconceptualizar Ni nada Mientras estamos En campaña Fantástico Somos democráticos Y pluralistas Pero una vez que ya Se está en gestión Y demostrado históricamente Por distintos gobiernos Distintos colores La imposición Sí ¿No? Sí, 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 sí Hay Nunca estuve en gestión Porque a ver Insistiendo incluso Con el mismo ejemplo de Alex ¿No? Es gobierno Y pertenece a un espacio Sí Entiendo la imposición Entiendo a ver Las instituciones Que gobiernan Sin embargo Cuando son cuestiones electorales Los representantes Lo tienen que elegir Los ciudadanos No, no No pueden A ver Y lo digo A Mauricio Macri O a Marcos Peña No pueden elegir De Buenos Aires Quienes van a ser Los candidatos De última Tenemos un sistema electoral Y esto lo hablo Por ahí Porque es mi temática Que son las PASO Del 2009 Que son sistemas electorales Modernos Y dan la posibilidad De dirimir Quien va a ser candidato Mediante ese Ese tipo de elección Entonces Por eso digo Yo no hablo de candidatura De nombre Hablo filosóficamente Digamos Si uno quiere vivir Bajo una Realmente la democracia Diversidad de opiniones O bajo la imposición Y hoy La provincia de misiones Créeme Ustedes saben bien Que mucha gente Dice No No te vayas a meter Con Rovira No te vayas a meter Con el poder gobernante Para entrar a trabajar Tenés que conocer a alguien Para el medio Donde trabajar Acá fijate la editorial Que tiene Porque si no tiene esto No tiene lo otro Es como que todos Vivimos dependientes Hasta el empresario Te dice No Dejame de joder Si yo me llevo A sacar una foto Con vos Por ahí Pierdo hasta La licitación O la venta Que le estoy haciendo Tal organismo Por eso Ese tipo de imposiciones Creo que ya no va más Más allá de Que por supuesto Estoy con Ya con poquitos minutos Más allá de De la instancia electoral Digamos Como decís Una imposición Ideológica De lo que va a suceder Aquí en adelante Se habla de candidaturas De posibles estrategias Electorales Si, si se habla Se habla de Ahí me pongo En el lugar de analista Digamos Lo que dicen Dentro de Cambiemos De Schiavone Como senador Alex Sigler También quiere ser senador Pastori también Luis Pastori El radicalismo Justamente hoy Los amigos De la Unión Cívica Radical Están debatiendo En un Acá En el Francisco Daro Sobre cómo Si van a integrar O no al frente De Cambiemos Si van a pedir Paso Cómo lo van a hacer Hay muchas Candidaturas Pero Hasta el 15 de junio Que es el cierre De las listas Estamos cerca Dos semanas y media Y vos fijate Fíjense esto Por eso yo también A veces cuando me dicen La poca coherencia Que tiene la oposición Y yo me da culpa A nuestro espacio De Cambiemos Nosotros una semana Del cierre Dos semanas Todavía se sigue Debatiendo Sin una idea Y aclara Que esto también Es propio De lo que yo Mismo defiendo Que son En la imposición Si habría imposición Esto no existiría Fíjense por ejemplo La renovación Nadie discute Quién va a ser candidato Eso sabe Que la decisión Se toma A tomar una persona En base a lo que O dos personas Se sabe hace un mes Se sabe hace un mes Y no se debate Entre los mismos dirigentes Por ahí Desde este espacio Desde la oposición Es tanta la democracia Hasta decir Quiere ir uno Quiere ir lo otro Si vamos a paso Si no Que pasa de esto Que la gente Por ahí después También se termina Confundiendo Diciendo Chalo Pero dos semanas Al cierre Ustedes no se ponen De acuerdo Y bueno Que la oposición No se pone de acuerdo Eso es lo que Queda por ahí En el inconsciente Y que Yo creo que Las últimas elecciones Más allá del sistema electoral De las cosas que yo hablo A la renovación Le va bien Porque la oposición Le va muy mal Gran frase Facu Bueno Queda Tiempo por definir Todavía Si Vamos a ver Queda el 15 Espero Volver con más certezas Espero volver con más certezas En algún momento Pero Igual A la gente que está escuchando Le digo que Gracias por la entrevista Y que es una pasión Digamos La política No hay que criminalizar Tanto la política No hay que캐�every No hay que No hay que No hay que